Hola, hijita. Qué pena que estés durmiendo. Quería jugar contigo un ratito. Deli, Francesca. Tú eres la única que me puede relajar un poquito. Y estoy seguro que eres la única que sabe que no estoy loco. No, en verdad no sé si lo sabes. Mi amor, quiero que sepas que... tu papá es un hombre fuerte. Sí, con los pies bien puestos sobre la tierra. Te prometo que... Te prometo que tú y yo vamos a salir adelante. Ya vas a ver. ¿Joven Nicolás? ¿No ves que estoy teniendo un momento padre e hijo? ¿Joven Nicolás? ¡Monserrat! ¿Hijita? ¿Qué es esto? Pepe. Sí, Pepe, sí. ¡Monserrat, te voy a pedir, por favor, que no vuelvas a hacer eso, ¿sí? Yo estaba pensando que estabas hablando con mi hija de propósito. ¡Pero es obvio que no había nadie! ¡No, no era obvio para mí! ¡Ay, joven Nicolás, cada día está más raro! ¿Tú también con eso? Ya te dije, pensé que estabas hablando con mi hija. Yo no tengo por qué darte explicaciones. Además, jamás vas a entender. Ya me voy, mi amor. Dame un beso. ¿Beso a tu papá? Beso. Voy a la consultora. ¡Chau, Monserrat! ¡Chau! ¡Chau, mi amor! ¡Chau! 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 El joven Nicolás está mal. Muy mal. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo está mi bisnieta favorita? ¡Ay, ella está muy bien! El que está mal es el joven Nicolás. ¿Y qué le pasa a mi nieto? Lo encontramos hablándole a la cuna vacía. Sí, estábamos en el baño y cuando salimos le estaba hablando lindo a la cuna. Sin nadie. Sí, estaba bien raro el joven Nicolás. Mamá. Sí. ¿Sabes dónde está? Me dijo que se iba a la constructora. Vamos a hacer tres. Gracias, Monserrat. Sí. Y si observas otra conducta que extraña en mi nieto, no dudes en avisarme. Sí. ¡Mi Francesca! Papá, ¿tú crees que necesito ir al loquero? Te amargas por las puras, Nicolás. Sí, claro, como tú no tienes a Francesca Maldini diciéndote lo que tienes que hacer mañana, tarde y noche. Bueno, entonces, múdate de casa y asunto arreglado. Sí, ya lo evalué. Ya lo evalué, pero tengo que pensar en mi hija. Necesito que esté lo más cerca de lo González que se pueda. Mira, hijo, a mí me importa un comino lo que diga Sergio Estrada. Él podrá lavarle el cerebro a Francesca y a Isabela, pero yo soy el gerente general de esta constructora y yo digo que aquí nadie necesita ayuda psicológica, ni psiquiátrica, ni nada. ¡Nadie! ¡Halo! Hola, mi amor. ¿Cómo? ¿En este momento? Ya, está bien, está bien, cachorrita, como tú digas. Necesito que revises este expediente con carácter de urgencia. Hola, nonita, pero qué gusto verte por aquí. Toma asiento, te invito a algo de tomar. No estoy para tus sarcasmos, Nicolás. Ni yo para tus cosas, por lo menos puedes saludar cuando entras, ¿no? Me bajas el tonito. Yo no soy tu amigo descerebrado, soy tu abuela. También lo siento. ¿Qué cosa es eso importante que tengo que revisar? ¿Sergio Estrada? Son los resultados de tu test psicológico. ¿Y qué dicen estos papeles? ¿Que estoy más rayado que una cabra? Algo así, querido. Mira, nonita, pero no tengo tiempo para esto. Tengo una reunión en 20 minutos. Le pedí a Lucifer que la cancelara. ¿Tú no puedes hacer esto? ¡Velo con detenimiento! ¡No, no, no, no puedo! Tengo que convocar esa reunión. ¿Pero visitas a la doctora Romero? ¿O me desocupas de esta oficina? Tú decides. ¿Cómo es eso? ¿De que quieres algo con el novio de la Chirley? ¿Perdón? Ahora hazte la Santa Paloma, ¿no? Joel, ¿tú también? Con razón, la señora reina te hizo un escándalo. La señora reina me hizo un escándalo porque está loca. ¡Nada más! Yo vi, yo vi cómo se te iban los ojos por el piloto ese. Bueno, no es pecado ver, Joel. Es guapo el chico. ¿Yo qué culpa tengo? Ay, encima me lo dices así. Que admita que es guapo. No quiere decir que quiera algo con él. Fernanda, tú tienes que hacerme fiesta con la vista. Ay, Joel, por Dios. No me des que tú nunca miras a otra chica. No, nunca, never. Yo solo tengo ojos para ti. No seas hipócrita que ni tú te lo crees. Fernanda, te pido respeto. Lo mismo te pido yo a ti, Joel. Me estás perdiendo respeto desconfiando de mí. No tienes ni pie ni cabeza lo que me estás diciendo. Bueno, bueno, ya te advertí. No quiero que ese tipo se te acerque. No quiero que te dirija la palabra. Y no quiero que las cosas se malinterpreten. No voy a hacer que después se... se aproveche de tus... de tus encantos. ¿Sabes algo, Joel? Yo hago lo que me da la gana. Y no me importa lo que pienses. Y... y todo este cuento es producto de... de un teléfono malaurado de la señora reina. Que dicho sea de paso, de moribunda no tiene un pelo. Ay, qué hermoso. Qué bajo. Qué bajo. Qué bajo. Echarle la culpa a una... casi difunta. ¿Después hablamos, ya? Sí, después hablamos. Claro, cuando reflexiones. ¿No? Y vengas a pedirme perdón de rodillas. ¿Tú me vas a perdonar? Otra vez peleando. Ah, es una chiquita nomás. Que veas, Pe. Así que tratar a las mujeres. El hombre tiene que ser unitario. joven maduro. ¡Ay, joven maduro! Gracias por ver el video.